En la actualidad hay 7,4 millones de casos confirmados de coronavirus en el Reino Unido y más de 135 mil personas han muerto según muestran las cifras del gobierno. Sin embargo, estos datos incluyen solo a las personas que han muerto dentro de los 28 días posteriores a la prueba positiva de coronavirus. Hasta ahora, más del 89% de las personas mayores de 16 años en las islas británicas han recibido su primera dosis de una vacuna contra el coronavirus y casi el 82% ha recibido la segunda. Después de caer a finales de julio, el número medio de casos confirmados diarios volvió a subir en agosto y a principios de septiembre, pero han comenzado a disminuir nuevamente. El domingo se anunciaron otros 29,612 casos confirmados. El reciente aumento de casos ha sido impulsado por la variante Delta, que se propaga más rápido que la variante Kent, anteriormente más común, ahora llamada alfa. Aproximadamente 48,6 millones de personas, o más del 89% de las personas mayores de 16 años en todo el Reino Unido, ya han recibido una primera dosis de una vacuna. Unos 44 millones de personas, aproximadamente el 82% de las personas de 16 años o más, han tenido una segunda dosis. Salud Pública de Inglaterra estima que el programa de vacunación del Reino Unido ha evitado más de 105,000 muertes y alrededor de 24 millones de infecciones, así como más de 230,800 hospitalizaciones en personas de 45 años o más.